ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie aguamarina no olvides darle me gusta a nuestro vídeo marina es una chica moderna que aparentemente lo tiene todo un trabajo interesante un padre adinerado que está listo para ayudarle en cualquier cosa y su novio guapo antón pero el accidente en la mina de su padre cambia por completo la vida de marina y aquellos en quienes ella confiaba tanto se muestran desde un lado completamente diferente y desagradable tratando de investigar la situación marina va a la mina y conoce a egor durante pocos días que marina y egor pasaron juntos él logró enamorarse y parece que ella también ahora marina tendrá que tomar una decisión volver a su vida anterior o seguir la llamada de su corazón los hijos deben obedecer a sus padres cuando son buenos y responsables por ejemplo nuestros sentimientos y pensamientos pueden cambiar repentinamente sin que nos demos cuenta podemos probar una comida que dijimos que nunca comeríamos usar un vestido que dijimos que nunca usaríamos o decir estoy a la altura cuando se trata de escenas emocionales ahí es donde termina la cosa para mí no se desperdició ni un solo fotograma de una sola escena con cada episodio que pasa eso es todo no hay nada mejor entonces el placer de ver algo aún más magnífico la próxima vez es indescriptible para mí veré y disfrutaré de cada uno de ellos unas cuantas veces más esta semana pero hay dos que no puedo dejar de mencionar me fascina especialmente la comprensión en sus ojos nuestro vídeo de aguamarina terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós